Hola, vamos a oír una pieza de Telemann, L'Explésir, perteneciente a la suite en La menor para flauta de pico y orquesta. Vamos a oír el comienzo de esta pieza que he transcrito aquí un poco. Aparentemente es una melodía sin mayor problema, bella, rítmica, pero hay una nota que a mí me enloquece, que es este do sostenido, porque además va precedido por dos naturales, por does naturales aquí en la viola y en la melodía también. Si vemos la melodía del primer violín y luego más adelante vemos aquí lo que hace justo en ese compás, con ese do sostenido que tengo ahí es forzato. Ese do, y si lo vemos mucho más claro aquí en la viola. Y vemos lo que hace luego el bajo. Y ahora vamos a ver muy claro si unimos las dos voces. Do, do sostenido. Ahí, ¿veis, no? Vamos a ponerlo más lento para que ya se aprecie todavía más esa disonancia que hay, ese choque entre el do, que no es un choque directo, como en los acordes mayor-menor que he hecho antes, en otro vídeo anterior, sino que es una disonancia en diferido, por así decirlo. Primero vimos el do natural, que es típico de la menor, y luego ese do sostenido, en realidad, claro, es la tercera mayor de la tónica en función de dominante secundaria, del cuarto grado, de re. La, do, mi, la, do, mi, re, fa, la, ese sería el tema. Entonces aquí ponemos, bueno, pues a bastante menos velocidad para que veamos muy lentamente lo que ocurre. En esta, en esta voz, en estas dos voces, la viola y el bajo. Ahí, vamos a verlo más tiempo para que se oiga más. Ese do sostenido, do, re, do, mi, do, do, ese, ese, do natural, do, sostenido en el bajo, maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo hubiera sido esto si Telemann no hubiera jugado esa baza de esa dominante en tan poco espacio, además, de tiempo? Porque si esto lo hacemos todavía más lento, exageradamente lento, vemos que casi pierde ya uno esa noción de una nota muy morbosa. Vamos a ver a partir de ahí. Se nota, desde luego, también, ¿no? En ese momento, ¿no? Es muy interesante. Entonces, vamos a ver, como decimos, qué hubiera pasado si en el bajo, en vez de ponerse el do sostenido en ese momento tan breve, hubiera hecho otro movimiento, en vez de este, que vemos aquí, de ese la al mismo la. De la al la. A ver, es que no lo podemos poner ahora. Vamos a ver si lo podemos poner. Ahora no me deja. Qué curioso, esto a veces se atasca, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Vale. Pues, re, do, re, pues, re, do natural, si, la. Y ahora, la. Fijaos cómo se pierde esa primera frase, se pierde esa gracia del do sostenido. Es una armonización más... En fin. Una armonización mucho más normal, no tiene tanto interés. No tiene tanto interés. Me deja ahora ponerlo, a ver. El do, digamos, de la viola y de la melodía del violín es el mismo do natural que hay abajo. Esto hubiera sido la armonización muy normal que podía haber hecho, pues no, él pone un do sostenido y eso le da un interés máximo. Vamos a verlo de nuevo. Y lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir. Otra vez. Ahí, fíjate, el propio, vamos a ver, el bajo, ¿para qué? Porque ya en el propio, en el propio bajo, ya no hay que hacer referencia a las demás voces. Entonces, en la propia parte de abajo, aparece ya el... Vamos a ver si me deja ponerlo. Hay veces que no me deja ponerlo, es curioso, ¿verdad? Pero bueno, son cajes del oficio. Y bueno, vamos a ver aquí. Aquí. Dos y la re, dos y la re, la, la, sol, la, re, do, re, dos y la re, do, re. Maravilloso. Eso es. Impresionante. Vamos a ver de nuevo el pasaje entero. Vamos a ver si podemos ver, por ejemplo, así por voces. Vamos a ver la primera frase, las violas y el bajo. Impresionante, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, la melodía. La melodía de violín. Vamos a oírla de nuevo. Bueno, hasta ahí. Y ahora vamos a... De momento vamos a eliminar las voces interiores. Hasta ahí más o menos. Hasta ahí. Decimos que las cortamos. Para solamente oír cómo resultaría... El bajo con el violín, la melodía y con el bajo. Sostenido. Es impresionante ese efecto del do sostenido en tan poco espacio, ¿verdad? Ahora recuperamos las voces interiores. Maravilla. No me canso de oírlo. Y fijaos que la melodía que hice ayer mismo, cuando este vídeo de repetición parece que tiene contraste, que empieza, está en la menor también. Imaginemos que yo, en esta melodía, que no hay acompañamiento, bueno, pues... Aquí limpio porque quiero poner, por ejemplo, eso, una nota por cada... Por cada acorde, por cada nota de la melodía, prácticamente una armonización, que es lo que hace Teleman con ese ritmo armónico tan rápido. Entonces, aquí yo hago... Voy a poner un do sostenido aquí, fijaos. Para que veáis ya el efecto. Un poco lo que hace Teleman. Me he puesto esos do sostenidos que están chocando mucho. Ahí. Ese... Do, do... Muy notorio. Creando una disonancia casi... Es prácticamente como el acorde mayor-menor que teníamos, ¿no? Que vimos en otro vídeo. Es una disonancia en el que la tercera del acorde, la tercera menor y la mayor, están, de alguna manera, chocando. Eso lo vais a ver en muchos ejemplos de música. Es más falsa relación. En este caso, por terceras menores y terceras mayores. Volvamos al ejemplo de Teleman. Qué caramba, para oírlo, es todo su esplendor. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, claro, porque es que... Bueno, hemos perdido un poco el... Pero no pasa nada. Es curioso, es curioso esto, ¿verdad? Pero bueno. Ya veis, claro, como esto de cortar-pegar, pues al final se ha cortado esto y no ha vuelto. Pero bueno, no pasa nada. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, curioso... Ese dos sostenidos de Teleman, que si yo no hago este vídeo, me da algo. Porque realmente tenía que expandir este asombro que tengo por esa magnificencia técnica y artística del gran Teleman, los mejores compositores que han existido. Y bueno, pues nada. Muchas gracias por la atención. Lo que cambia una nota, lo que cambia una nota en la música, ¿no? Creo que Verdi lo decía, que el secreto de la música, igual que el de la vida, es poner la nota adecuada en el sitio adecuado. Pues eso es lo que Teleman ha hecho aquí. Bueno, pues tengo que verlo de nuevo, aunque sea así. Qué maravilla. Voy a destacar ese bajo un poquito más. Fortísimo a partir de aquí. Bueno, lo estaría oyendo 40.000 años. Yo creo que ya es suficiente, yo creo que ha quedado claro lo que significa ese dos sostenidos. Para mí el disfrute de esa, no sé, centésima de segundo cuando ocurre, ¿no? Voy a dejar el enlace debajo. Bueno, yo creo que de la obra entera, la suite en la menor es una de las obras más increíbles de música y, bueno, veréis el segundo movimiento y así lo podéis disfrutar cada vez que queráis. Muchas gracias.